Hoy vamos a cantar una canción tocando el... ¿Qué es esto? ¡Piano! ¡Es un piano! Y el piano tiene muchas teclas. ¿De color qué? ¿Qué color es este? ¡Pianco! ¡Blanco! ¿Y muchas otras teclas de color? ¡Blanco! Entonces el piano tiene teclas blancas, teclas blancas. ¿Ok? Hoy vamos a cantar Estrellita, ¿dónde estás? Con el... ¿Cómo se llama esto? ¡Con el piano! ¡Empecemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Ya cantamos otra vez? A ver, ¿pero todo listo? Un... Un poquito más rápido. ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos!